Buenas noches ¿Todo bien? Unos ojos, unos ojos, unos ojos Unos ojos, unos ojos, unos ojos Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión se podrán haber dado cuenta Que no me encuentro completamente solo Ustedes lo conocen muy bien Experto en todo lo que tiene que ver con algunos chismes Mau, bienvenido Soy fan de Alberto del Arco desde hace como 15 años Y me da mucho gusto que me hayas invitado aquí a tu programa Es un honor estar aquí contigo Ya me asusté porque hay como un chingo de insectos rastreros aquí Mucha cucaracha Mucha cucaracha y no sé qué chinches Eran como pero un chingo wey Y aparte se siente como una energía medio fuerte Es raro, estamos en un cementerio Pero déjenme decirles que no es un cementerio normal Es un cementerio al que denominan como el cementerio de los inmigrantes ¿Quién iba a pensarlo? Que hasta para morir hay maneras de hacerlo y de ser enterrado, no? Se ve de inmediato cuando hay tumbas Pues que tienen bastante inversión en los mausoleos En las cruces, en las estatuas Pero aquí pues no Apenas vemos algunos montículos de tierra Apenas vemos algo de cemento de construcción En algunas tumbas Son muy modestas por así decirlo Está cañón la verdad Aparte me dijiste la otra vez que hay muchos cementerios así en Tijuana Porque como es una de las ciudades más violentas No solamente en México sino del mundo Pues mucha gente fallece A veces no hay dinero necesario para enterar a alguien como tú quisieras Y por eso hacen estos que son más como comunes ¿No? Exacto y además Mau Si te das cuenta hay algo muy extraño en este cementerio también Como en muchos de aquí de Tijuana No hay ninguna barda Vean alrededor Por eso se oyen los carros de pronto pasar De pronto se oye algo de música a lo lejos Porque es parte de una calle Lo que está aquí al lado Son calles No está bardeado No hay prácticamente algo que divida A este cementerio De lo demás Incluso por ahí se escucha una alarma Hay casas por ahí también acá Enfrente del cementerio hay casas en todos lados Es como si fueras al parque que está enfrente de tu casa ¿No? Sí, está muy triste Como que yo estoy sintiendo lleno de energía De mucha tristeza Porque como dices que son de migrantes Pues imagínate que a veces ni su familia los puede enterar Porque están en otra parte del mundo ¿No? Imagínate Por eso yo creo que muchos de ellos Incluso no han de tener ni nombre siquiera ¿Qué te parece si nos dirigimos Hacia el primer punto de investigación Que es el crematorio Un crematorio que ya está abandonado Vamos, vamos Con cuidado Porque si hay como insectos Sí, muchos Te juro Nada más porque está la alarma Pero te juro que hay un grito de niña Por allá Grito de niña Fuck Te lo juro Déjenme platicarles que aquí se cuenta algo Unos policías Mau se me acercaron la otra vez Estando en esto Buscando investigaciones En un lugar Pues impresionante también Oh Sentí algo Es que dejó un mosquito que se estaba Un mosquito a lo mejor Y pues me decían Que Les pasó algo rarísimo Y que no lo podían creer A noches de haberme los encontrado Una noche Anterior Supuestamente Les hicieron un reporte de este cementerio Donde Les Notificaron de una niña Una niña perdida que estaba aquí Y que supuestamente ellos llegaron a ayudarla A auxiliarla Ok La subieron a la patrulla Y Al momento de que Empezaron a tratar de cuestionarla Ya no estaba Ya no estaba en la patrulla Ya no estaba en la patrulla Ya no estaba en la patrulla Ay No hay nada de luz aquí cabrón No Aquí está ya No está nada alumbrado Más oscuro ¿no? Si Uy wey Gracias voladoras wey Tranquilos, tranquilos amigos Voladoras las cucarachas Híjole Verga wey No Es que algo me siento Que paso wey Que pedo con esa madre Que está como Un tumulto ahí Yo le hago con mucho respeto Pero Wey Que pedo wey A la verga wey Que wey Que 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 No no Oh 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 Cucarachas Cucarachas volando No Wey everywhere cabrón Estamos en el metro de Nueva York cabrón Oh 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 Shhh te quiero te quiero A ver yo me voy para el camarógrafo aquí Verga wey Verga wey Verga wey que pedo Hay muchas cucarachas wey Lo que vean volando alrededor No son palomitas en esta ocasión No son mariposas Son cucarachas wey Perdón eh Discúlpame por gritar No no te preocupes Yo lo entiendo también Nomás las cucarachas y yo Me da no se que ¿Que? Uy 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 otra ¿Están hablando ya? Ay cabrón si ¿Están hablando ya? ¿Están hablando ya? Ay cabrón si ¿Aguien está hablando ya? Escuche escuché un hola no Yo escuché un chiflido wey Alguien está hablando ya como un pinche mierda ¿Qué pedo? Oye, ahora acá. Sí, sí es... Sí es alguien, güey. Uy, güey. Unos ojos, unos ojos, unos ojos. Allá. Ve, 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 ve. Uy, güey, los perdí. Ahí están. Ay, cabrón. Ojos grandes. ¿Pero qué es eso, güey? ¿Sí lo ves? Es que yo escucho... Un niño, güey. No, ahí está, güey. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está brillando dos ojos, güey. ¿Pero son ojos o qué? Son ojos muy grandes, güey. Pero... ¿Será un perro, un gato? ¿Lo alcanzas a ver, Tony? ¿En visión nocturna? A ver, no me... No me lucen así. Ok. Aguanta. Haga la verga, así se ve. ¿Qué es, Tony? ¿Lo alcanzas a notar? Dejen una luz, déjenle una luz fija. Una luz. ¿Nocturna? A ver, no me... No me lucen así. Ok. Aguanta. Haga la verga, así se ve. ¿Qué es, Tony? ¿Lo alcanzas a notar? Dejen una luz, déjenle una luz fija. Una luz. Ahí está. Ah, su madre. ¿Otra vez? ¿Se alucinan, por favor? Ya no está. Espérame. Entonces, ese es el ángulo. ¿Qué pedo? Ya, ahí están. Ahí están. ¿Me acerco? No me voy a perder. Cuidado, eh. Ok, vamos. Creo que por ahí es por donde señalan que está la... la tumba esta... con el 666 y donde dejan mucha brujería. Este lado. Tienes el medidor de frecuencias. Ah, sí. ¿Qué pedo? Ah, sí, sí. ¿Quieres uno? Entonces, aquí igual ya, como estamos en el centro, puede haber más, este... Te voy a dar este... Frecuencia, ¿no? Este detector de campos electromagnéticos es digital. Entonces, aquí como puedes ver, está en ceros. Pero en el momento en que detecta algo, va a empezar a sonar o a subir. Ah, hasta te dice la temperatura de la que está, ¿no? También, sí. Ok. Viene temperatura y viene de campos electromagnéticos. Es igual a este, solo que este es un poco más antiguo. Ok. Este es análogo, por así decirlo, y este es digital. Ok, ok. Ok. Cuando detecta algo empieza a sonar, ¿no? Sí. Empieza a sonar y empieza a subir los números. Aquí hay otra lápida que está como rota o abierta. Hay que ser cuidadosos porque en algunos cementerios... Y aparte ahí abajo, obviamente, está el cuerpo, ¿no? El... A veces está el cajón, más bien. El cajón. El féretro. Hay una bolsa negra ahí adentro, de margería, yo creo. Está difícil sacarla. Sí. Se ve, ¿verdad? Ya la vi, sí está del fondo, mira. Ahí está, ya me agarraste. Ahí está, ya me agarraste. Sí. Uf. Y donde hacen brujería también son las lápidas que tienen como aquí, como una... La cruz, ¿no? Sí. Fíjate que... ¿Por qué? ¿Lo hacen como un insulto o por qué? La brujería... Hay muchas maneras de hacerla. Porque... Tanto pueden venir a robarse parte de los cuerpos, como cráneos, como huesos, todo esto. Como pueden dejarla aquí también. Son como encargos que le dejan a los muertos. Le dejan la brujería y es como... Sí, sí. Te toca a ti hacer este trabajito. Algo así. Qué feo. Qué feo. Ay, güey. Qué? Qué pasó? Fue una risa del niño, ¿no? Pero ya... No está en un infeccionamiento, ¿no? Si está lejos. Ay, güey. Qué? Qué pasó? Fue una risa del niño, ¿no? Pero ya... No está en un infeccionamiento, ¿no? Si está lejos. No, pero es que yo creo que eso sea afuera del cementerio, ¿no? Si, yo también pensaré que puede ser afuera. La risa del niño es que tú lo escuchas en los audífonos, ¿verdad? Si. Digo, básicamente también los que escuchamos hace rato que estaban al lado de nosotras. Al lado, eso sí. No es verdad que ahorita se venden al cementerio y nos digan, no, güey, no hay niños aquí afuera. Ay, cabrón. Qué verga. Hola. Ay, güey. Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Estamos grabando. No, está bien. Ok. No lo queremos molestar. Ay, güey. ¡A la madre, güey! Es que yo escuchaba que algo pasaba. Es que, hermano, ¿viste? Sí. Parece que, hermano, te tocó aquí en dedo, güey. Esto es un problema. La vi con tu palma ahorita aquí. No, güey. No, yo ya me voy a echar a correr afuera. ¡A la madre, güey! Sí. ¿Y por eso? A veces me gusta preguntar si es que era esto. A ver. Si es que hay alguien. A ver. ¿Ya? ¿Se fue? Otra vez. Sí, hija. Está prendiendo ahorita. Aguas, aguas ahí. Güey, no, madre. ¡Qué pedo tengo! Sí. Muchas gracias. Si acercas el medidor. Mira. Está picando el arrojo. Mira. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Llegas el arrojo, eh. Llegas el arrojo. Aquí pudiera ver algo, güey. Sí. Pero si haces el hecho que quemaron aquí. ¿Sabes qué? Préstame una veladora, güey. ¿Una qué? Una veladora. Vamos a dejar una vela aquí. Aquí es lo más, güey. Es que el rojo. Ya tengo la cara. La cámara. No, por favor. Esto es rarísimo que pase, mamá. Que llegue hasta un verde rojo, ¿no? Es porque puede haber un campo electromagnético muy grande aquí. Pudiera ser provocado por alguna energía. Pudiera tratarse de un fantasma. Puede ser una casualidad. Uh-huh. Pero, bueno. ¿Qué pasó? Es que es eso que está allá arriba. ¿Dónde? 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 Es la persona que dijimos que creímos que estaba ahí. Arriba. ¿Pero se mueve? Está... No sé si está acá. Reyes, no puedo enfocar hasta allá. ¿No puedes enfocar? Está muy lejos. Sí, está muy lejos. Shit. Vamos a dejar una luz aquí, Mau. Ok. Como para todas aquellas personas. Ve, nada más. Cuando dije vamos a dejar una luz, se puso rojo, güey. Ve. Llega. Está repicando el rojo. Vamos a dejar una luz para que encuentre su camino. Para que encuentre su camino. Y para que, si hay más, o sea, que no le sirva nada más a uno, sino que le sirvan a muchos. Esto que está aquí. que vamos a dejar que les sirva. Está bendita, además. Está bendita la... Sí. Está bendita. Muchos de ellos no tuvieron una sepultura como hubieran querido, o tan digna, quizá. Y, pues, nadie les rezó, y nadie les dejó una luz, nadie les dejó nada. Entonces, a lo mejor, aquí puede ser como la concentración para que, si sirve de algo, si puede ayudar un poco, pues, que les sea útil a todos los seres que puedan estar aquí. Ten cuidado. ¿Viste? Los gritos a través de gritos. Oye. Le detengo a ver si quieres, ¿te ayudo? A ver, si quieres. Voy a... Cabrón, ¿qué pasa? Salgo un cristal, eh. Allá. Sí. Échame nada más luz aquí, porque no mucho. Con cuidado alrededor, eh. Cuiden alrededor. Hay algunos que no les gusta mucho la luz, güey. ¿Le hacemos una oración? Sí. Sí, lo ideal. Ahí está. Esperen, tengo un cristal por allá, ¿no? Sería un cristalazo, ¿no? Sí. Una botella quizá. Bueno, aquí fui yo. Te escucho allá y acá. Sí. Al tiempo que yo me estaba tropezando. Ok. Entonces, ¿qué procede con la luz? Aquí lo ideal es como hacer alguna oración, cualquier creencia que... que tengas... en voz baja si quieres, o en voz alta, está bien. ¿Qué fue? Estoy en golpes. Está cañón esto, ¿eh? Está cañón esto, ¿eh? Sí. Sí. Está quedando rojo. Pero está el rojo de hasta allá. Sí. ¿Ve? ¿Qué pedo, güey? ¿Viste? Prendió bien cabrón hasta el rojo. ¿Lo grabaron? Pero hasta acá. ¿Qué pedo? Fue por aquí. Mira. Y a este le está pasando algo que se traba, se congela. Mira. Mira, así sirven los dos. Están vinculados, ¿ya viste? Hasta rojo y... Sí, se puso rojo, pero... Ahí está detectando, que nunca había detectado nada. Empezó a moverse. ¿Estás bien? ¿Estás bien, güey? No. ¿Qué te está pasando? A ver, si quieres préstame la cámara, bro. ¿Te sientes mal? Ajá. ¿Quieres volver al estómago? Sí, güey. Machín. Préstame la cámara, bro. Préstame este pedo, güey. Aguanta, güey. Sí, no te preocupes. Déjame, préstamela. Me acerqué aquí, güey. Se me revolvió un estómago muy culero, güey. ¿En el de allá? Ahí, güey. ¿Sabes qué? Mejor muévete de ahí, güey, porque hay una pinche araña que de chinga tu madre ahí, güey. ¿Neta? ¿Ya la viste? Ahí está ahí, güey. Ahí está así... Oh, shit, güey. ¿Qué pedo? Están haciendo pisadas allá, güey. Esa arañita, puta. Ahí está. ¿Cómo utilizas el estabilizador, güey? Cuidado con esa araña, eh. Muy vanillosa. ¿Sí? Muy vanillosa, güey. ¿Qué pedo? Se me revolvió un chingo el estómago, güey. ¿Qué fue, güey? No sé, güey. Machín. Mira por acá que te sentiste mal. A ver, me voy a checar. Cuidado con la araña. Aquí fue. Sí, güey, ahí fue. Qué hielo, güey. Machín, güey. Qué cañón, eh. Cañón, eh. Está por mi en la tarde. Ay, güey. Sí, ahí fue, güey, ¿no? Me puso pitadas, tío. Ay, puta madre. Te sientes bien, ¿no? ¿Yo? Sí. Bien, sí. Normal, amigo. Dolor de cabeza. Cuello. Espalda baja. Piernas. ¿Todo bien? Te sientes bien, todavía, tío. Y eso que... Bueno, yo soy muy... perceptivo a esas... ¿Soyos escuchan, además, pasos allá? Güey, hay algo allá, güey. No sé si son personas o alguien, pero... Todos se hacen pasos, güey. Allá en fondo hay una casa. Sí, güey. Pero están medio lejos. Yo siento que vamos a encontrar algo allá, güey. Por eso... Tío, hay un diseño. Qué madre de puta. Hola, madre, güey. Qué madre de puta. Hola, madre, güey. Venga, se venga, se venga, se venga. Sí, vámonos, vámonos. Venga, se venga, se venga. Venga, se venga, se venga. Sí, vámonos a la verga, hijo. Cuidado, cuidado. Ahí, güey. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, güey. No te paren a tu lado, güey. No te paren a tu lado. Ahí vienen, güey. ¿En esta, güey? Ahí vienen, Simón. Corre, güey. Corre, güey. Sí, güey. Corre, 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 güey. Corre, güey. Os van a estar y me donde ater. No te paren a tu lado. No te paren, es fascinante. Corre, güey. Palabra. Cuidado, cuidado. No te paren, no te paren, duro. No te paren. Sí, no te paren. No te paren. Vamos a quedar, güey. Eran tres vatos, güey. Sí. Eran tres vatos, güey. Hay que tener cuidado. Hay que dejar aquí esta investigación. ¿Cómo te sentiste, Mau? Bien, pero es que... Estoy sacado de pedo porque... A ver, alumbra ya, güey. Sí, güey. No creo que nos aparezcan. No creo que nos aparezcan aquí, güey. El cotiza, güey. ¿Cortamos, güey, o qué? No, no, no. Nos despedimos y nos vamos... Este... ¿Sabes qué, güey? Siento que algo nos van a hacer, güey. Ok. Vámonos ya. Muchas gracias por acompañarme. Espero te hayas divertido y te la hayas pasado, güey. Oye, algo nos van a hacer sus huellas. No creo, güey. Ahorita nos vamos rápido, güey. Hay que estar muy bien al pendiente por donde nos pueden... Sí, güey, porque venían brutísimos, güey. Güey, pero es que... Lo extraño, güey. O sea, estaba yo tranquilo. No escuché cuando llegaron, güey. Ni yo, no. De pronto escuché el grito, güey. Váyanse a la... Bueno, definitivamente en este cementerio de los inmigrantes, como es conocido, un cementerio muy diferente, pues ocurrieron cosas fuertes, ¿no? Esta noche. Cosas muy fuertes esta noche, sin lugar a duda. Lo más fuerte fue cuando nos dijeron váyanse a la... Alguien no nos quería aquí. No se atrevieron a llegar hasta la... Es que seguramente saben que aquí está el cuidador, están los vecinos. A lo mejor sí. Es probable, es probable. Pero, pues, una noche donde también el campo de... El detector de campos electromagnéticos estuvo en muchos momentos encendiéndose hasta el rojo. Cosa que no pasa muy seguido, Mau. Ah, no pasa muy seguido. No, no, no. Para nada, para nada. Ruidos, voces, lamentos, gritos, una persona en medio de la nada, en la noche. Eso estuvo bien heavy. Y, aparte, lo que más me sorprendió como te digo es que no hay luz acá. O sea, si tú no tienes una lámpara, ahí te tropiezas. O sea, no se puede estar una persona sin lámpara ahí caminando. No sé si en verdad tú sea una persona física, ¿no? ¿Quién sabe? Habrá que revisar el material porque también, a veces, pues, encontramos otras cosas que no habíamos visto en el momento de la investigación. Y no me queda más que agradecerte, Mau, por haberme acompañado. No es por invitarme, Alberto. Cuando gustes, yo encantado de tenerte aquí. Ah, yo regreso si quieres a la próxima investigación. Muy bien. Pues nosotros nos vamos por esta ocasión. Dejen en los comentarios qué les pareció o a dónde quisieran que fuéramos. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Mau. Gracias a ti. Yo soy Alberto Del Arco. Hasta pronto. Un hospital de perritos, mascotas, un hospital veterinario. Esto para que salgan un problema. Si no, esto es. Esto para que salgan de puta. Resulta algo nomás ¡Noooo! No, esto quién seboys. Dejó, es dejes, 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 ¿es dejes? Sí. Ya se movió. Bájame. No sé si fuimos en el caso. Veme, ve, 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 ve. Jamie no se fue. Como que va ni bien, Jamie. ¿Qué pasó? No sé, fue aquí. Solo se cayó de arriba. Se siente bien. Pállense. ¿Viste? ¿Viste eso? La luz, ¿verdad? No sé si fue mi imaginación. Pero ni siquiera hay luz. No sé si fue mi imaginación, pero... Sí, 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 se está preparando. Una incubadora así, antigua. Se siente muy raro este cuarto, ¿no? Se siente... ¿Estás bien? ¿No? No, no estoy sintiendo nada bien. ¿No? ¿Qué tienes? No sé. Se me hace así bien. ¿Quieres salir de él? Si. ¿Cuándo puedes salir? Gracias.